J.J. John, J.G. man, con un nuevo estilo, mister, uh-uh, mamacita yo te quiero dedicar una canción que ojalá te vayas a gustar, mamacita yo te quiero dedicar una canción que ojalá te va a gustar, tú eres la nena de mi corazón, tú eres la nena de mi amor, quiero que tú sepas que eres la nena, eres la nena de mi corazón. Yo te quiero dedicar una canción que por valor te va a gustar, yo quiero que tú sepas que tú eres la nena, la nena que a mí me pudo flechar, tú eres mi gloria, tú eres la nena que me pudo flechar, uh-uh, mi soy yo, J.J. man, el mágico, uh-uh, tiquitiquita, a la lénita yo la pongo a gozar, mamacita yo, mamacita yo. Con un poquito de ti me basta para amarte, para tenerte en mi mente necesito mirarte, y tu retrato lo tengo grabado en mi mente, con un poquito de ti me basta para amarte, Y tu retrato lo tengo grabado en mi cuerpo Entrelajando los poros, quisiera mirarte Oye papito, papito, lo hacemos de nuevo Oye mamita, te quiero comentar Estoy tragado y vamos a janguear Que me tienes loco mi negra latina Te llevo pa'l cielo y te tiro en la piscina Óyeme mami, que cosa tan rica Tú me tienes bien lojito y tú loca lojito Nos vamos pa' balanquidita Nos vamos juntos pa' la cuevita Puro homo y risita, que cosita más rica Tú eres mi niña de mi corazón Quiero estar contigo y volverme loco Me tienes más tragado, me tienes encoñao Tú a mí me tienes bien atravesado Me tienes arrebatado, tu cuerpo y tu figura bien pegado Ese jean con un chicle bien que se trata Esa cosa tan bonita, mamacita Me tienes bien tragado, me tienes encoñao Me tienes bien tragado, vamos a janguear Y aquí al otro lado, bien pegado No hay demás, mamacita Óyeme mami, que cosa tan bonita, me tienes encoñao Que ya viene Jordi haciéndolo nuevo Yo soy Jordi man, soy barroquillero Que suenen los tambores, que ropa los cueros Por eso me llaman también el sonero Vengo con Aileen rompiendo lo bueno Un ritmo bien cabrón De Colombia a Nueva York Puro folklor De Colombia a Panamá Un saludito para España Un club bien cabrón Dime a Cobra Records En el mundo To talk to the team, baby A mixtel, we had me From Colombia, Nueva York Para el mundo veste Cobra and Rick Herman De mi estudio